Música Que nos amamos todos, como Él nos amó. La señal de los cristianos es amarse como hermanos. Un mandamiento que nos repitió el Señor, que nos amaremos todos. Música Venga de frente con Él. Música Bueno, vámonos. Música Poco a poco arriba, ¿eh? Música Bueno, la derecha. Música ¿La izquierda atrás? Bueno. Música ¿La derecha. Música Música Bueno, menos paso, ¿eh? Bueno, los dos cocheros por igual a ti. Venga de frente. Bueno, suspendemos los cuerpos. Venga de frente con. Bueno, manarte. Bueno. 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 Amén. Grite María, salve. La que puede salvar al pecado, la mirada de amor, la mirada de amor, es la que puede salvar al pecado. Él te perdonará porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecado. Dios te salve. Dios te salve María, llena eres de gracias. Dios te salve María, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios te salve María, gloria al Padre. 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 Dios te salve María, gloria al Padre.